Una de las descripciones que aquí se planteó en el deseo de poder generar las rutas transversales, de poder generar fuerte proceso de inversión en nuestro norte, tiene que ver con un proceso de descentralización fuerte en la provincia en primer lugar, fortaleciendo a cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Estamos en el proceso de mayor descentralización de recursos de la provincia de Santa Fe y queremos hacerlo porque en cada pueblo, en cada ciudad, deseamos la gente se arraigue y creo profundamente en el potencial de nuestro norte provincial y creo profundamente en que toda inversión que hagamos en nuestro norte es una muy buena noticia para toda la provincia, particularmente para las grandes ciudades, para la ciudad de Santa Fe, para la ciudad de Rosario, porque muchísimas de los sueños de las vidas de habitantes de nuestro norte terminaron en grandes ciudades, terminaron allí buscando otro destino, buscando expectativas no siempre conseguidas y generando las dificultades propias de crecimientos desordenados en muchas de esas ciudades, a las cuales después hay que salir tratando de asistirlo porque allí se van formando urbanizaciones sin agua, sin servicios y esto pasa a ser una alta demanda de esas ciudades. queremos atacar las causas y atacar las causas significa invertir en el origen del problema, del problema de que nuestros pueblos y ciudades en el norte no tengan infraestructura, no tengan comunicación, no tengan frente a la falta de infraestructura la posibilidad de que alguien decida localizarse en ese lugar para dar trabajo y esas cosas vienen cambiando, vienen cambiando porque a la zona ha llegado el gas, las inversiones ferroviarias son una realidad directa, concreta y tenemos que sumarle la infraestructura que da tener rutas transversales. Esta ruta va a ser la primera terminada que nos una a tres departamentos y nos cruce transversalmente la provincia, pero vamos en esa línea en inversiones en todos los otros tramos en el que le podamos dar transversalidad a la provincia de Santa Fe, en el departamento Vera, en el departamento general obligado, en cada uno de los departamentos del norte inversiones importantes al igual que el 9 de julio y la que hoy estamos viviendo aquí. Pero también habrá, lo decía Silvina, superando largamente los 5.000 millones de junio, julio será un mes parecido y ustedes van a ver cómo esta provincia empieza a revitalizarse con cada una de las rutas que la cruzan transversalmente, uniendo su estructura vial generando mejores condiciones. Creemos que a esas inversiones de rutas le tienen que seguir inversiones de viviendas, le tienen que seguir financiamiento y apoyo a la producción. Los sectorios productivos sin duda van a tener un impulso importante, toda una actividad productiva que va a realzar sus comunicaciones, va también a visualizar un potencial de inversiones a la par de esta que el Estado está comenzando.